Pues me llamo Coral Doñate, soy de Segorbe y tengo 24 años, casi 25, les hago en agosto. Estudio enfermería, me queda un año para terminar la carrera en Valencia y trabajo en mi pueblo, en una peluquería. Mi principal afición es siempre que tenemos un día libre, nos vamos a hacer rutas por la montaña, eso es lo que más nos gusta y ya, es que no suelo tener mucho tiempo libre, pero el poco que tiempo para ir al gimnasio y se dedico a mi perra el resto. Pues me presento porque mi tía me dijo que me presentara y ella se presentó en el primer certamen que hicieron hace 25 años y al ver el anuncio me dijo, va, me animó, me dijo preséntate y al principio no estaba muy decidida, pero digo bueno, va, voy a probar y me presenté. A mi tía, porque es que es, no sé, súper abierta, súper tal, ella ha trabajado en esta cadena de presentadora también, en mi pueblo también presenta la cadena de allí y claro, también ha estado en este mundo tal y no sé. Pues cambiaría el maltrato animal, sobre todo, yo soy vegana y estoy totalmente de acuerdo con el trato que se le da a los animales por el simple hecho de tener que comerlos, se puede comer animales sin necesidad de tal maltrato.